Baby no te hagas, que llevas tiempo, que por mi cama no te veo, me tienes llevando el conteo, porque pienso en tu boca y no me acuerdo a que sabes, que casi vienes a hacerlo, a Dios que este día se acabe. Ya se me olvidó, los picos que fueron, de eso se me olvidó, lo bueno que es todo, en tu cuerpo que bueno sería, y ya te repitamos lo de aquel día, que ya se me olvidó, y hoy estoy muerto, cuanto menos. Tengo el momento más esperado, el momento en el que voy a devorártelo, aquí me tienes como un testificado, loco por tenerte, loco por probarte, y quiero cortarte el pelo, y quiero quitar tus labios, y quiero vestir el huevo, yo quiero dejarte al espacio, Mike. Por siempre quiero recordarte, recordarte, todo lo que hicimos quiero volverlo a hacer. Que ya se me olvidó, los picos que fueron, tus besos, se me olvidó, lo bueno que es todo, en tu cuerpo que bueno sería, y ya te repitamos lo que quería, que ya se me olvidó, y hoy estoy muerto, cuanto menos. Ya no recuerdo, cuando fue la última vez, que te di, pasan las veces y tu cuerpo te hace volver, hacia mí, baby no te pierdas, porque en mi cama te vino, se acuerda, por eso te dije, caí de que me traes sangre, tú sabes bien donde es mi casa, bebé. Y es que tú, hoy tenemos que ahogar la manito, es que te veo y me cambia el mood, quiero dejarte al cambio, tú y yo sin luz, porque ya se me olvidó, los picos que fueron, tus besos, se me olvidó, lo bueno que es todo, en tu cuerpo que bueno sería, y ya te repitamos lo que quería, que ya se me olvidó, y hoy estoy muerto, cuanto menos. ¡Suscríbete!